Buenas noches, shalom, shalom, que el eterno les bendiga, que el eterno les guarde, que sea la paz de Dios en tu vida y en mi vida. Sigamos hacia adelante y vamos ahora a estudiar que eso es el propósito del cual estamos en esta noche para seguir el estudio de los nombres y títulos de Dios. Hoy vamos a hablar de Yahweh Rafa. ¿Cuánto has escuchado la palabra Rafa? Y van a conocer lo que tipifica y el simbolismo rápido hablando referente a Yahweh Rafa es que él es nuestro sanador. Él es el señor que sana. Ese es el título en esta noche del estudio de Yahweh Rafa. Muy, muy importante. Como saben, están avisos de tormenta para aquí en Puerto Rico y está haciendo mucha calor ya que el viento, la tormenta, jala ese viento y ya no se siente fresco, no se siente aire. Sigamos hacia adelante orándolo unos por los otros, aunque tú no te encuentres viviendo en Puerto Rico. Ora por cada nación porque no tenemos que esperar que venga una catástrofe para orar sin invocar el nombre del señor. Cuando hablamos en este tiempo del señor que sana, del señor que trae sanidad, del señor que repara, del Yahweh Rafa, de que él es mi sanador. Todo el mundo ha experimentado en una abeja, aunque sea un catarro, le ha dado. Y sabe que en medio de la enfermedad el cuerpo se agota y se aflige, pero cuando invocamos un hombre con un corazón realmente con triste humillado, el favor del señor se manifiesta y repara trayendo sanidad. Cuando hablamos de Yahweh Rafa, Yahweh Rafa es el señor que sana y esta palabra viene, aleluya, del hebreo que significa sanar. Número uno. Número dos, curar. Número tres, restaurar. Número cuatro, restablecer. Sanar, curar, restablecer y restaurar. Eso es lo que conlleva este título del señor sana. Fíjense que también habla de restaurar y restauración. Porque muchas veces la sanidad no es solamente la enfermedad, sino bajo traumas, bajo condiciones mentales y diferentes efectos en el alma que está cautiva, afligida y necesita ser sanada. ¿Sabes qué? En un momento dado el salmista David dijo, Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de contigo en mi boca. ¿Por qué? Porque en la alabanza hay un poder de restauración y la palabra es poderosa porque es la medicina. Más, muchas veces la conocemos como espada, pero también no solamente como espada, autoridad de liberación, sino como la sanidad la que restaura aún nuestros huesos. Porque mientras nosotros callamos, dice que los huesos se van enfermando. Así que, Él es el que restablece, Él es el que ordena, el Señor sana, el Señor es vuestro sanador, Él es el que repara vuestras vidas. Ese punto es muy importante. Yo dije que yo tengo que traer un cojín aquí, ya que la silla yo me quedo así. Es más grande que yo. Bendito Dios. Entonces, cuando hablamos de este título de Yahweh Rafa, de que Yahweh restablece, de que Yahweh es sanador, es muy, muy hermoso conocer que también me va a servir en el área que yo necesito buscar. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Cada cual está buscando buscar que el milagro, la promesa, la sanidad, la restauración, la liberación, lo que usted está buscando, el beneficio. Ese beneficio por cuanto usted está peleando. Ese beneficio por el cual usted está desprendiéndose porque quiere ser vaciado y ser restaurado o ser mudado, desligado. Que las cosas viejas pasen. Y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, poco después que el pueblo saliera de la tierra de la aflicción, de mi raíz, de Egipto, para ir a la tierra prometida, Dios se le reveló como Yahweh Rafa, como el Señor que sana. Las escrituras hebreas indican que Dios es la fuente de sanación. Ustedes saben que hemos hablado ya que el pueblo estaba en aflicción y que Dios escuchó la aflicción del pueblo. ¿Y qué trajo? Sanidad. Los voy a libertar, los voy a sanar, los voy a sacar de esta tierra de aflicción y le he prometido la tierra prometida que fluye leche y miel. Ahí usted ve un cambio fluir de sanidad, de restablecer, de Yahweh Rafa moverse a favor del pueblo que antes estaba turbado, abatido, oprimido, maltratado, enfermo del alma, abatido por la prueba que estaba pasando, estaba siendo bien oprimido en la tierra de Egipto. hasta que el Señor escuchó ese pueblo, el gemido, el llanto, la agonía, el sufrimiento, como Dios escucha muchas veces cuando tú dices, ya no puedo más, esta prueba me está agobiando. Entonces ya tú no puedes orar y lo que empiezan es salir lágrimas, porque ya no puedes, ya no tienes la fuerza. Ahí es donde llega el Espíritu Santo y toma la autoridad y te fortalece y vuelve ahí y tú vuelves a llenarte de toda autoridad y te levanta y por la palabra, por la palabra tú empiezas a recibir una restauración, porque viene un mover a tu vida del querer como el hacer. Este título es bien hermoso. Este título es uno de los más que podemos usar, porque muchas veces queremos la sanidad, que no solamente es la del cuerpo, sino las emociones, los traumas, diferentes cosas. Es muy, muy hermoso. Entonces, cuando el pueblo sale de Egipto para ir a la tierra prometida, Dios reveló a Yahweh, se le reveló como, yo soy Yahweh, Rafa, yo soy tu sanador, el Señor que sana. Las escrituras hebreas claramente indican que Dios es la fuente de toda sanación y adoran. Yahweh, 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 Rafa, Yahweh mi sanador, pidámosles a dónde, en qué. El corazón, un corazón abatido necesita qué, sanidad. El Salmo 51 dice, Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Porque cuando el espíritu no anda en rectitud, está enfermo. El salmista decía, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Salvación mía y Dios mío. Pero cuando el hombre tiene la convicción de que Yahweh es Rafa, de que Yahweh lo va a sanar, es que ve el favor. Pero si empezamos nosotros mismos, no. El Señor toca la puerta. No, no, no te queremos. La bendición de Adonai está con el justo. La bendición de Adonai está con aquel que se humilla, con aquel que dice, Yo reconozco que soy un pecador y necesito la gratitud, la benevolencia. Necesito irme en humillación. Voy a hacer una tefilá. Voy a consagrarme. Voy a hacer ruego, plegario, oración, súplica, llanto, gemil, lo que sea. Pero yo me tengo que restaurar. Yo no me puedo quedar ahí. Pero si decides quedarte en el hoyo, ahí está el peligro. Entonces, las escrituras claramente muestran cómo el Señor en el libro de Shemot, en Éxodo, Dios trae sanidad a su pueblo. Y es hermoso. Entonces, continuamos. Yahweh es Rafa. Le pedimos que sea nuestro corazón sanado. Tomemos tiempo para permitir que Él muestre su sanidad, su gratitud, su amor, su favor en nuestras vidas. Que es un punto muy, muy, pero muy hermoso. Entonces, decidimos, cuando vamos al Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, revela claramente la palabra sostiene que Jesús es el gran médico. Jesús, Yeshua, es el gran médico, el sanador del cuerpo, el sanador del alma, cuyos milagros apuntan hacia el reino de Dios y no todos están escritos en las Sagradas Escrituras porque no hubiera bibliotecas. Porque no hubiera biblioteca en el mundo para sostener todos los milagros. Y usted no podría cargar ni un libro. Este biblio, este biblio, esta biblioteca se haría muy, muy pesada. No podíamos cargarla, realmente. Es que los milagros que hizo Yeshua no caben aquí. Son tantos los milagros que no todos están registrados. Y los que siguen haciendo. Imagínense de todas las generaciones, de todas las vidas en la tierra, de toda la gente que Dios ha hecho milagros, que hicieran hasta la actualidad, que todavía Dios sigue sanando y te está sanando. No hubiera bibliotecas. Son muchos, son muchos los milagros que Yeshua. Entonces, Yeshua representa en el Nuevo Pacto nuestro médico por excelencia del cuerpo, del alma, en todas las facetas, en todas las áreas. Cuando hablamos de este pasaje bíblico, en Éxodo, el libro de Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 26, y usted debe anotar ese código. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy tu Elohim. Yo soy tu Señor. Si escuchan mi voz, si prestan oído a mi voz, si ustedes escuchan mi voz, miren lo que dice el Señor, y hacen lo que yo considero que es justo. Si practicamos la justicia, si vivimos en rectitud, y si cumplimos las instrucciones, sus reglamentos, sus leyes, y mandamientos, dicen, no, no traeré, no voy a traer, sobre ustedes, ninguna enfermedad que traje, sobre los egipcios. No voy a traer las plagas que yo les traje a los egipcios. Y ya eso lo hemos estudiado. Yo soy el Señor, que te devuelve salud, como dice Éxodo, Shemot capítulo 15, verso 26. Cuando vamos a este estudio, del título de Yahweh Rafa, Dios te vela, en nombre de las sagradas escrituras. Entonces, cuando hablamos de Miriam, la profetisa, hermana de Arón, tomó que, ay, no lo tengo aquí, tomó un pandero, la tengo allá, tomó un pandero, una pandereta, se envolvió en el pandero, tomó un pandero, una pandereta, y mientras todas las mujeres, le seguían danzando y tocando las panderetas, Miriam cantaba así, canten al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando el mar, caballos y a jinete, dándole exaltación a Yahweh Rafa, aquel que los libertó. ¿Con qué? Con la autoridad del instrumento pandero, que es un instrumento de mujer, es un instrumento de mujer. Entonces, Moisés le ordenó a los israelitas, ¿qué qué? Que partieran del Mar Rojo, y se qué, y se internaran en el desierto de Sur, y los israelitas quisieron, pues anduvieron, anduvieron tres días por el desierto, sin qué, no encontraron agua, en el desierto no encontraron agua, llegaron a Marra, lugar que se llama así, porque sus aguas son qué, la palabra Marra tipifica amarga, amarga o amargura, las aguas eran amargas, y no pudieron, ¿qué? Apagar su se allí, no pudieron saciarse, entonces, comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar, comenzaron a verlo de frente, tengo sed, no tengo agua, ¿para qué? ¿para qué Dios me sacó de allá? Allí en la tierra de Egipto, allá tenía agua, allí tenía esto, allí tenía lo otro, no lo ofrecemos a nosotros, porque la gente dice, no, que el pueblo judío, mira, yo he escuchado gente diciendo tantas cosas erróneas, como decir, y lo voy a decir con todo respeto, pero yo he escuchado esto, que es un disparate, que Dios desechó a Israel, Dios no ha desechado a Israel, y no todo el mundo lo ha negado, hay gente que ha aceptado a Yeshua, hay gente que está confesando a Yeshua, hay muchos rabinos, que han aceptado a Yeshua, y si vamos a decir, que todo el mundo no aceptó a Yeshua, los discípulos y las multitudes que le seguían, Dios nunca ha desechado a su pueblo, y nosotros nunca vamos a sustituir a su pueblo, porque nosotros hemos sido unidos, injertados, haciéndonos un solo pueblo, aunque tiene un trato, con el pueblo, de Israel, porque muchos le van a conocer, en el tiempo, de la segunda venida, cuando se hace ese tiempo, es un tiempo profético, donde la, el pueblo de Israel, y todos los que se queden, que, va a ser un tiempo, donde viene una persecución tan terrible, en Israel, y no solamente Israel, una persecución, para todo aquel, que va a aceptar, y van a abrirse sus ojos, las vendas se le van a quitar, y van a saber, él es el Mesías verdadero, pero, no quiero irme a las profecías, quiero irme envuelto, en Yahweh Rafa, el pueblo comenzó a murmurar, contra Moisés, y preguntaban, que vamos a beber Moisés, pero que vamos a beber, y estaban todo el mundo alterado, mire hermano, allí, allí se fueron un montón, fueron tanta la gente, que salió del pueblo, sin contar las mujeres, y los niños, y ver quejándose, y la queja, y la desesperación, que vamos a beber, Moisés clamó al Señor, Moisés se puso firme, Moisés se paró como un líder, y le mostró un pedazo de que, de madera, el cual echó a Moisés en el agua, y al instante, el agua se volvió, aquellas aguas que eran que, marras, amargas, se volvieron, dulce, se volvieron que, dulce, el pueblo que se estaba quejando, otro milagro más, otra sanidad, y el pueblo viendo, los milagros, muchas veces nos pasa, nosotros vemos los milagros, y seguimos, en la queja avanza, bendito Dios, en ese lugar, el Señor puso a prueba, y les dio, una instrucción, una ley, como norma de conducta, le dijo, yo soy el Señor su Dios, autoridad, autoridad, si escuchan mi voz, si me obedecen, si hacen lo que yo considero justo, si cumplen mis leyes, mis mandamientos, no traeré sobre ustedes, ninguna enfermedad, de que traje a los, egipcios, yo soy el Señor, que te devuelve salud, Shemot, esos dos capítulos 15, versos 20 y 27, estudialos, repásalos, léelos, saca un tiempito, cuando entendemos, este título, este nombre, el verbo, del derivado, Rafa, se encuentra, este es un punto, muy importante, este verbo, se encuentra, 77 veces, en antiguo pacto, 77 veces, el verbo, Yahweh, Rafa, 77 veces, en antiguo pacto, eso es un punto, para anotar, aunque a menudo, se refiere, la sanación física, también puede ser, ampliamente, en diferentes facetas, que hemos tocado, los puntos, y toda persona, puede ser, en lugar, puede ser, una nación, puede ser, un cuerpo, puede ser, cualquier área, en la mente, en las emociones, en el alma, este verbo, hebreo, también emplea, otra forma, de ejemplo, como Dios sana, el agua, aquí hubo sanidad, en el agua, unas aguas, que eran amargas, se convirtieron dulces, no solamente, en la sanidad, del cuerpo, de la mente, las emociones, del hombre, sino del agua, de la tierra, la creación, como Dios repara, el altar, es significativo, donde Dios, también sana, a muchas personas, del pecado, y de la apostasía, y hacen, que sus corazones, se vuelvan a él, trayendo, que es sanidad, por eso, mucha gente, no entiende, como este hermano, cayó, y mira, como está, mira, como se ha levantado, mira ese brillo, mira la ilusión, porque, es que el hombre, no entiende, que Dios, no es como el ser humano, el ser humano, va a ser así, no un dedo, sino, cuando nosotros, señalamos un dedo, no es un dedo, nosotros mismos, estamos una mano completa, nos señala a nosotros, primeramente, es terrible, por eso, es que tenemos, que tener mucho cuidado, con esta, la lachón, destruye, la lengua, destruye, saldo 52, la puedes entregar, en ayuno, eso es un código, para la lengua, tiene, tiene poder, de vida, de muerte, y de destrucción, y trae ruina, y trae miseria, trae estancamiento, cuando estamos, con queja, con queja, con queja, vamos a ver, que se va a cerrar, la puerta de sanidad, y se van a cortar, muchas puertas, mucha gente, no entiende, porque no ven, la respuesta, y el milagro, porque no han querido, entregar esta, esta se entregan, en ayuno, esta se entregan, en oración, en vigila, en el golpe, donde tú quieras, o muerte al yo, en silicio, en luto, en cama de silicio, en el duelo, en el piso, bendito Dios, aleluya, entonces, las escrituras hebreas, en la realidad, relaciona la enfermedad, como el pecado, al presentar, el pecado, como la causa, de la enfermedad, así como la causa, de la muerte, pero cuando vamos, al nuevo testamento, o nuevo pacto, la palabra griega, correspondiente, es, y, a, o, may, y, a, o, may, esa palabra, y, a, may, que se refiere, liberación, y, a, may, liberación, palabra griega, liberación de que, de la muerte, estábamos nosotros, esclavizados en la muerte, en delitos, en pecado, vuelvo y te dije, como te digo los otros días, hay mucha gente, que usted no es judío, usted antes, era un gentil pagano, usted aceptó a Jesucristo, ya, usted es creyente, lavado, usted es novia del cordero, que está esperando el arrebatamiento, si cree en Jesucristo, y cree en arrebatamiento, puedo entender, que usted ha sido redimido, y lavado por la sangre del cordero, Jesucristo, Hamashia, y que, es muy diferente, porque ahora, usted tiene una nueva vida, en Yeshua, antes estaba muerto, en el delito, del pecado, pero ya no, ahora usted ha sido sanado, por los méritos, de Yeshua Hamashia, y en su cuerpo, Yeshua, se llevó, todas vuestras iniquidades, todos vuestros pecados, no teníamos acceso, pero nos dio salvación, Dios no ha desechado, Hamashia Israel, saque ese disparate, de su boca, a veces uno escucha y calla, y uno dice, como va a ser, no puedo entender, porque hay personas, que tienen que tener mucho cuidado, cuando dan estudios, bendito Dios, aleluya, entonces, Ia Omai, palabra griega, es la liberación de la muerte, no solamente de la muerte, sino de los demonios, de enfermedad, y de pecado, ahora entramos a profundidad, que esta palabra griega, no solamente, es de la muerte, de la liberación, sino demonios, enfermedad y pecado, Jesús, Yeshua, por excelencia, es el gran médico, él es el sanador, entonces, indicó con claridad, que la enfermedad, no causa necesariamente, no todo el mundo, se enferma, porque ha pecado, hay gente que dice, ay, si está enferma, si está pelado, si no tiene nada, es que está pecando, no, como usted sabe, que esa persona, está pasando por eso, acaso Job, que era un hombre justo, temeroso de Dios, todo ese bombardeo, que vino de prueba, era porque estaba pecando, no, la Biblia me registra, lo contrario, la Biblia registra, que el oponente, pidió permiso, para tocar, y Dios, ha puesto un cerco, sobre ti, y sobre mí, estamos esculpidos, en las manos del Señor, por eso, no temas, manada pequeña, bendito Dios, gracias Padre, que lindo Dios, antes bien, puede provenir, y vivir, y entender, que nosotros vivimos, en un mundo caído, donde el pecado, nos puede alejar, de la presencia del Señor, y de la sanidad, un mundo caído, donde, se refleja aún, en la creación, y en la naturaleza, es muy importante, meditar, y te voy a dejar, estas cositas, como yo te digo, estos tips, para que medites, pienses, y te voy a preguntar, como influyen, las circunstancias, en la actitud, del pueblo, hacia Dios, póngase a pensar, y describa, describa usted, en su propia vida, cuando las circunstancias, se han hecho, difícil, cual es la actitud, con que, tú reaccionas, con que reaccionamos, empezamos a murmurar, como hizo, el pueblo, no hay agua, muy sed, tengo sed, esa agua, está mala, está amarga, para que te rías, en qué condición, Dios promete, mantener a los israelitas, libres de enfermedades, esa es otra, para que medites, y las aguas de marra, eran amargas, y Dios la endulzó, qué harías, tú con un agua amarga, tendrías fe, orarías para que Dios, haga un milagro, y las endulces, o te vas a ir a, a quejarte, y amaldecir, bueno, con este estudio, terminamos, el título, Yahweh Rafa, medita, medita, vamos a seguir, porque, no voy a terminar, y te lo di cortito, pero te voy a dar, no te quise dar, hoy muchas preguntas, para que medites, porque quiero hacer, estudio corto, ya que quiero entrar, a otro estudio, ya que ayer, no pude darle estudio, pero si estuvimos, en altar, verdad, te voy a dejar, unos pasajes, o códigos, o versículos, bíblicos, cuando yo digo, códigos, son versículos, que debes estudiar, salmo 38, completito, salmo 103, verso 1, Tejilín, Isaías 53, Isaías 57, Jeremías 7, 14, Mateo 8, 16, Lucas 4, 14, Santiago 5, 14, y 15, con esto, terminamos, en el título, Yahweh Rafa, Yahweh es, tu sanador, que el Señor, traiga sanidad, en vuestros corazones, que seamos reparados, en alma, en cuerpo, y mente, un corazón sano, produce alegría, un corazón, amalgado, lleno de venganza, de rencor y odio, se pudre uno, tenemos que entregar esto, corazón, quiero agradarte, quiero ser limpia, quiero ser bondosa, quiero crecer, quiero avanzar, quiero aprovechar el tiempo, quiero gastarme para ti, y, unas, listas, que tiene que tener, el líder, especialmente, el líder, o el pastor, tiene que ser, paciente, tiene que ser, amable, tiene que ser, servidor, tiene que ser, trabajador, tiene que ser, organizado, tiene que ser, reverente, eso, es, un pastor, eso, alguien, que Dios llama, que podamos, recibir la sanidad, padre, Abba, aprovecho, en este momento, si hay alguien, enfermo, tu palabra dice, que unjan los enfermos, con aceite, y sanarán, si en esta hora, tú quieres sanar a alguien, hágase conforme, a la fe, y conforme, a tu voluntad, por tu palabra, escrito está, que por tus heridas, en tu cuerpo, hemos sido, sanados, en el nombre, de Yeshua, Hamashia, proclamamos, que Yahweh, Rafa, se manifestará, que Yahweh, Rafa, se manifestará, así que, si tienes, una petición, es importante, que te envuelvas, en lo que, que es, envolverte, hermana, necesito, que ahora, es por mí, en la comunidad, te estoy dando, estudios, te voy a enseñar, porque yo sé, que hay personas, que no saben, bregar mucho, ustedes saben, que yo no tengo, grupo privado, yo no quiero, cobrarles nada, y yo les tengo, todo gratuito, todo, la comunidad, fotos, estudios, hay, hay de todo, noticia, de todo, te toca a ti, chequear, yo, me gasto, en trabajar, para ti, y tú te encargas, de seguir, la página, estudiar, yo te he dicho, prepara, cómprate, una, carpeta, organizate, cómprate, una libreta, organizate, y empieza, a dividir, empieza a organizarte, para que veas, cómo vas a fluir, entonces, divide, de acuerdo, como estamos, ahora mismo, en los títulos, y nombres de Dios, eso es lo que tú tienes que hacer, en la carpeta, nombres y títulos de Dios, y sigue, cuando comencemos, un nuevo estudio, que cambiemos el tema, pues ahí usted empieza, en los otros, bendito Dios, pero estamos aquí, envueltos, en lo que es, el título, de Dios, bendito Dios, que la paz, del eterno, descienda, sobre tu vida, y que podamos, seguir creciendo, y avanzando, aleluya, él es el que sana, él es el Shaddai, el Todopoderoso, él es el que nos levanta, vamos a procedir, terminamos aquí, y sigo, continúo con ustedes, corto este video, para proseguir, el otro estudio, de los títulos, nombre de Dios, hay que trabajar, vamos a meter mano, en el nombre de Jesús, que lindo Dios, Shalom,